La Fundación Cepsa hace entrega un año más de sus premios al valor social en Canarias. En esta nueva edición de los galardones, la empresa ha distinguido a la ONG Aspronte, Civitas, Iniciativas Humanas y Nuevo Futuro Tenerife por el diseño de acciones en los ámbitos de la diversidad funcional, la exclusión social y el apoyo a la juventud. Los premios al valor social añaden como dato de excelencia el hecho de haber sido apadrinados o amadrinados por los propios trabajadores de la compañía. Este ya es la doceava edición y para nosotros es un verdadero orgullo poder constatar el compromiso social y sobre todo compartir desde Cepsa que este apoyo a las organizaciones no gubernamentales que tanto bien hacen a estos sectores desfavorecidos pues se puede llevar a cabo un año más. Estamos precisamente en un entorno que lo destacamos porque este fue el primer emplazamiento de la compañía, 89 años ya cumplidos y eso muestra el compromiso de Cepsa por este entorno que tanto queremos, la Comunidad Autónoma Canaria. Desde el año 2008 la Fundación Cepsa ha otorgado 435.000 euros a través de sus premios al valor social en Canarias, lo que ha permitido poner en marcha y mantener 50 proyectos de diversa índole.